¿Qué es el siguiente ponente del día? Y fisioterapeuta del Club Vidasoa de Balomano. Muchísimas gracias, Juan María Morales, por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Bueno, lo primero, dar gracias a todos, a Periso, al doctor Pietro, al doctor Espino, a todos los asistentes también, que es un rollo a veces estar los sábados aquí en estas situaciones. Y, bueno, sobre todo comentar nuestros casos en la consulta. Yo trabajo con deportistas de alto nivel, también colaboro con Javi, llevando un poco la parte del fútbol femenino en el Alavés, que también trabajamos con ella, cuando nos deja el primer equipo, lógicamente, pero bueno, no es todo lo que queríamos, pero se consigue. Bueno, si quieres vamos pasando ya. Yo, una de las cosas que he puesto, porque no todo tiene que ser ventajas, aquí está hablando todo de maravillas y hay cosas que también tenemos que tener en cuenta, desde luego. La máquina, lo que yo veo como inconveniente, vamos a hablar primero de los inconvenientes, sería la movilidad. Cuesta a veces moverla, cuesta a veces desplazarla, las ruedas, el manípulo es grande. Pero una vez que la sentamos en un sitio, en una sala, la dedicamos, la sala, solo a la utilización de la bomba, como lo hemos hecho en nuestra consulta, la verdad es que es bastante manejable. O sea, ese inconveniente puede verse paliado desde este punto de vista. Si la utilizamos en una máquina o en una sala independiente, la verdad es que puede ser bastante llevadero. No es tan engorroso como puede parecer en un primer momento. Luego, el precio. Para que sepáis una anécdota, yo cuando compré la máquina, había oído de ella, llamé incluso a Iria por teléfono para conocerla. Hablé con Javi, estábamos los dos muy interesados, pero para que sepáis, yo la compré sin probarla. Es como os podéis imaginar a mi mujer, la compré sin probarla, justo antes del confinamiento. Nos la traen en finales de febrero, principios de marzo y va y nos confinan. Bueno, pues bueno, yo creo que la gente cuando dice, oye, ¿merece la pena? Pues desde el punto de vista clínico, después de todo lo que he visto, yo creo que sí. Y después de todas las broncas que tuve con mi mujer, pues a día de hoy sigo casado. O sea que yo creo que puede ser que sí. Y otro de los inconvenientes que veo es lo de los estudios. Yo he hecho una tesis doctoral, o sea, hice el doctorado al final. Entonces, a mí me gusta hacer estudios sobre cosas o todo lo que se puede, o por lo menos leer literatura científica. Yo creo que en este punto hay estudios sobre los campos magnéticos, etcétera, etcétera, pero falta un poquito más que nos den, no la base, sino protocolos de tratamiento. O sea, que nos juntemos en más ponencias como estas, en más reuniones, en más jornadas, poner sobre la mesa a los que utilizamos la bomba, los criterios y los protocolos que utilizamos, qué sería lo mejor, en qué casos nos va bien, en qué casos nos va mal. Y que luego Periso o gente como FISAO de SANAX, pues nos ayuden en la elaboración de estos estudios para que todo sea posible unificarlo y el que la compre tenga una metodología de trabajo ya más establecida para que no parta de cero, como hemos hecho algunos que estás un poco habiéndolas venir, ¿no? Es un poco así. Ventajas, pues es una terapia que puede ser activa y pasiva. O sea, la puedes, incluso hay, no sé si lo han comentado, pero podemos dejar el manípulo en el paciente sin moverlo. Y luego, además, la otra que es activa, que mientras el paciente está haciendo movimientos, tú puedes ir generando o aplicando la terapia. Es otro de los puntos para mí importantes. Hay otras que igual la tienes que dejar, esta la puedes poner también tanto pasiva como activa. Una terapia indolora. A la gente, o sea, yo creo que esto les es muy, muy agradecido, ¿vale? El que tú estés aplicando una terapia que no duela, pues es agradecido, sobre todo después de lo último, esto, ¿no?, que viene en la fisioterapia, que yo lo hago, ¿eh? Que es lo de la punción, EPIS, neuromodulación, etcétera, etcétera. Ya te digo, yo hago, lo hago, pero yo creo que con criterio, pero bueno, lo hacemos y hay veces que puede ser más o menos molesto, doloroso y este tipo de técnicas, pues van muy bien. Y luego, desde el punto de vista de la eficacia, pues lo que comentamos y lo que comentan todos los compañeros, los doctores, Estefano, o sea, al final estamos viendo mucha, mucha efectividad con los tratamientos. Yo digo que no es, yo la he incorporado a mi día a día, no es que ahora solamente haga esto, sino que lo he incorporado y la verdad con un criterio muy, muy, muy importante. Para mí una de las cosas, sobre todo más efectivas es, no sé si os dicen a vosotros, a nosotros nos pasa allí muchas veces, cuando viene la gente, le estás tratando, haces una historia clínica increíble, haces un trabajo que tú crees de 10 y cuando viene la segunda sesión, no sé si os pasa o solamente pasa en el País Vasco, les preguntas qué tal estás y te dicen la famosa frase de no estoy peor. No sé si alguien nos lo ha dicho, es un coñazo porque no sé qué significa. Pues a veces, bueno, a veces y muchas veces he conseguido que con esta, con la bomba, después del tratamiento con la bomba, no la digan. Entonces, para mí es mucho también, ¿vale? O sea, que eficacia por lo menos, eficacia tiene, ¿vale? Entonces, yo os explico un poquito en, no solo me he centrado en esto, ¿eh? O sea, es, te digo, bueno, os comento como la hernia y descal, ha sido mi trabajo de tesis, pues igual me he centrado un poquito más o tengo un poco más de conocimiento, digo un poco más, no creo que mucho más, en estenosis de canal y en tendinopatías calcificantes de hombro, que esto fue un poco de rebote. Nos empezaron a mandar de una clínica, de una mutua, de asepello, la gente que tenía dolores en hombro, tendinopatías, para hacer iontoforesis, porque se les había estropeado la máquina, entonces nosotros empezamos a hacer la ionto en nuestra clínica y al final, claro, entre que necesitábamos la máquina de corrientes, esto, pues tenía la bomba, el implante molecular y dije, pues adelante. O sea, ellos nos pasaban los medicamentos, estuve mirando durante una temporada en PubMed, pues todos los estudios de ionto, de magnetoforesis, que también hay varios estudios y entonces, pues empecé a aplicarlo con, la verdad, muy, muy buenos resultados. Y a partir de ahí, pues empecé, pues a aplicarlo en pacientes propios de la consulta, también con muy, muy buenos resultados, de verdad, ¿vale? Entonces, en la hernia discal, como, sobre todo como dice Javi, que yo creo, que bueno, también dice iría en procesos crónicos, pero igual es porque menos, tengo menos experiencia, para mí, en fase aguda, subaguda es donde mejor funciona la bomba. Yo lo que he visto, ¿eh? No puedo decir otras cosas, pero en fase aguda, subaguda, sobre todo porque el paciente viene en esta fase. Y es raro que te venga un paciente en fase crónica, ¿eh? Con una hernia discal, porque supuestamente, normalmente, ese dolor puede venir de otra fuente nociceptiva y no de la hernia en sí. ¿Vale? Entonces, cuando vienen en fase aguda, subaguda, es donde mejor vamos a ver la efectividad de la bomba. Normalmente, siempre trabajamos primeramente en decúbito prono, con movimiento. Yo os voy a decir, va a ser una charla así, ¿eh? Cortita y al pie. O sea, para que tengáis cosas para que podáis utilizarla, yo que sé, mañana o si alguien la tiene, pues que pueda utilizarla o veis cómo la utilizamos nosotros. Lo que hacemos es decúbito prono, además de meterle movimiento, tipo Mackenzie, ¿vale? En extensiones, que va muy bien. Y más o menos unas 10 sesiones. ¿Por qué 10? Entre la cuarta y la quinta, que es lo que le decía un día a José, hemos visto que hay muy buenos resultados. O sea, es como un salto a partir de ahí y luego el resto es para ir quitando ese dolor más residual. ¿Vale? Entonces, esta es la posición. Ponemos en decúbito prono. Y mientras vamos aplicando la terapia con la bomba diamagnética, lo que vamos a pedir al paciente son extensiones. Son repeticiones de 10 extensiones. Dejamos un descanso, volvemos a repetir otras 10, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y mientras vamos trabajando con la aplicación de la bomba. ¿Qué es lo que hacemos? El doctor Prieto, creo que comentaba ahí el doctor Espino, que igual lo del pain control a veces lo pasaban a la última parte del tratamiento. Nosotros también hacemos un razonamiento, creo que bastante decente, en la clínica. Entonces, lo que hemos decidido es utilizar el pain control al principio. ¿Por qué? En hernias agudas o agudas, ¿cómo os vienen los pacientes? Vosotros los conocéis. Vienen con dolor, vienen con posición antiálgica, vienen con bastante dificultad. Y sobre todo, en decúbito prono hay veces que les cuesta estar. Entonces, nosotros lo que hacemos en un primer momento es el pain control. Lo ponemos de cubito prono, un poquito con cifosis lumbar, ¿vale? Con un cojino o algo debajo de la zona del abdomen y poco a poco le vamos bajando. ¿Para qué? Para que ese dolor disminuya y podamos trabajar mejor luego en la camilla. ¿Vale? Entonces, primeramente hacemos el pain control, ponemos a 2 Hz y 50 J de potencia con un tiempo de más o menos entre 5 y 7 minutos, no más. Después utilizamos ya el transporte de líquidos. ¿Para qué? Para eliminar esa posible inflamación, que es lo que me está irritando, sobre todo la parte herniada y la irritación neurológica por parte de la hernia. Esas sustancias más inflamatorias, citoquinas, etcétera, etcétera. Y luego ya lo que hacemos es la técnica de administración de implante molecular con lidocaína y con traumel. ¿Por qué? Porque la lidocaína va a desensibilizar esas fibras nerviosas, que son las que nos están produciendo ese dolor más aberrante en las hernias. Y luego el traumel o cualquier otra sustancia que tenga esa antiinflamatoria va a ser la que va a eliminar también toda esa sensación que tiene y esa inflamación que es la que nos está generando el dolor en la hernia discal. ¿Vale? 10 minutos de transporte de líquidos. ¿Para qué? Para que luego el implante, la administración, el implante molecular con esas sustancias sean mejor y más efectivas a la hora de tratarlo. Y por último, utilizamos la biostimulación endógena, una potencia de 5, utilizando el programa del cartílago hueso otros 10 minutos. ¿Por qué? Porque si ya hemos administrado esto, luego después de administrar, al aplicar este programa, lo que vamos a hacer, o estamos viendo por lo menos, es que mejoramos todavía más el efecto de los medicamentos que estamos introduciendo con la bomba. Siempre utilizamos con diatermia, ¿vale? Normalmente lo colocamos en la pierna que suele tener la persona más resentida. Si te dice, oye, pues tengo la irradiación hacia pierna derecha, pues ponemos debajo de la pierna derecha o, si es en la pierna izquierda, pues en la pierna izquierda. ¿Vale? Es que nada para que tengáis en cuenta. Siempre con calor moderado, ¿eh? El calor moderado para no irritar mucho a la persona. Eso es en cuanto a la hernia discal. Hemos dicho en las sesiones y todo, o sea que va muy bien, de verdad os digo. La estenosis de canal. No sé si alguien trabaja con estenosis, con espalda o... Yo creo que todo el mundo sabemos la dificultad de la estenosis, ¿no? A veces me decía el paciente, ¿qué tienes? Le preguntas de todo y cuando te va diciendo todo lo que tiene, vas leyendo los informes y lees estenosis, no sabes si quedarte, si irte corriendo, si ayudarle, si no, porque la estenosis es un rollo, de verdad. O por lo menos era. Para mí, por lo menos. Entonces se caracteriza por eso, y como ya sabéis, dolor, debilidad y obesidad en extremidades inferiores, normalmente en las dos, parestesias y a veces una sensación de quemazón que te dicen. Esto es lo típico de que suelen ir andando, y dicen, jo, es que paro, hago como flexiones, me muevo un poquito, se me pasa y luego puedo volver a andar, pero después otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Entonces es lo típico, sobre todo si vienen ya además con una resonancia magnética, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo, el diagnóstico diferencial, y lo que vamos a utilizar aquí es un protocolo combinado de la bomba diamagnética más ondas de choque, ¿vale? Para también trabajar ese tejido más rígido de los ligamentos que tenemos a nivel articular en la columna. Entonces lo que vamos a hacer es, sobre todo, trabajar en sedestación y con movimiento. ¿Por qué? Pues por lo que decimos a esta gente, lo que le va muy bien es estar sentado, sobre todo, y hacer la flexión. Pero lo que vamos a hacer es ir de posiciones de flexión, poco a poco vamos a pedirle también flexión-extensión para movilizar todos esos tejidos y que la bomba nos ayude a que esa estenosis, por lo menos la sintomatología baje. Y luego, es verdad que no sabemos si mejora la calidad del tejido o no, pero por lo menos la sintomatología baja en un 80-90%. De estos nosotros tenemos casos que lo que hacemos es, luego durante el, pues igual cada una o dos veces al año hacen repeticiones, todavía no tenemos una casuística enorme, pero ya tenemos varios casos, ¿vale? Que van repitiendo tratamiento pues cada X meses. Pero son tratamientos de eso, de seis, ocho sesiones, de vez en cuando, y la verdad es que se van manteniendo muy bien. Y lo que hacemos es, primero la bomba, el tratamiento con la bomba, y después utilizamos el tratamiento con las ondas de choque que utilizamos focales, ¿vale? En el punto donde tienen la zona de estenosis. Normalmente cogemos desde L3 hasta L5S1, ¿vale? Ahí tenéis estudios y veis luego las ponencias, los estudios están abajo para que el que quiera los pueda leer, ¿vale? Entonces, esta es la posición. Y nosotros ponemos las placas, como veis, tanto en una pierna como en otra. En esta no es tan importante como, por ejemplo, en la hernia discal, porque aquí suelen tener dolor en las dos piernas, entonces a veces alternamos. En la hernia es más a la zona que tenemos irradiada. Y lo que vamos haciendo es irle tratando, pues, en esta posición de flexión, y vamos pidiendo flexo-extensión a la vez que vamos tratando el... vamos aplicando el tratamiento con la bomba, ¿vale? El protocolo que estamos utilizando es este, lo mismo. Primero el pain control, con una frecuencia de 5, también a 2 Hz, pero este ya utilizamos 15 minutos, ¿por qué? Porque es gente que lleva mucho tiempo con dolor, lleva bastante tiempo con molestias, con dolor, con irradiación, parestesia, entonces utilizamos un tiempo largo, y luego una biostimulación endógena, de cartílagosetamín, con potencia 5, otros 15 minutos, siempre con diatermia, y un poquito más de calor que con la hernia discal. Con la hernia discal menos, pero con esta ponemos... ponemos bastante... bueno, un poquito más. Y luego las ondas de choque, hacemos 2.000 impactos, en un lado y en el otro, a máxima profundidad. Si alguien tiene ondas de choque, es sin adaptador. Simplemente aplicar las ondas y nada más. Eso en cuanto a las estenosis. Y luego ya calcificaciones de hombro, como os decía. O sea, fue algo... bueno, pues algo un poco así más de rebote, pero que la verdad es que estamos sacando mucho, mucho rendimiento, ¿vale? Pero mucho, además. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, las calcificaciones sobre todo se caracterizan muchas veces por la irritación bursal, que es lo que decía Stefano. También se ve muy, muy característico la inflamación de la bursa, limitación de la movilidad y impotencia funcional. Entonces, aquí veis, estos son hombros típicos. El que tiene ecografía, el que hace uso de ella, sabemos y vamos viendo muchas veces cómo se van poniendo. A veces estas calcificaciones están ya englobadas dentro de la propia estructura del paciente, no dan sintomatología, con lo cual las vamos a dejar, pero también esos pacientes no van a venir por esto. A veces hay algo casuales, pero cuando te vienen y tienen esta patología es cuando nosotros los tratamos, ¿vale? Para que veáis todo eso. Estas son, bueno, son estudios de intervenciones de manguito rotador con calcificaciones, etcétera, etcétera. Aquí utilizamos diferentes sustancias, aparte de la lidocaina con Fortecortin, por ejemplo, que es un corticoide para eliminar ese dolor más rápidamente, que es lo que nos mandaba la mutua. También, no sé si conocéis, hay estudios, este que tampoco es, está antes del 2020, es tratado con ácido acético. Nosotros lo que hacemos es ir a una farmacia, pedir que nos hagan un gel, ¿vale? con ácido acético al 2%. Y luego eso es lo que aplicamos dentro porque además ayudamos con la bomba y el ácido acético nos ayuda a diluir esta calcificación, ¿vale? El protocolo que estamos utilizando, pues, lo que os comento, el pain control, frecuencia 5, también a 2. Todo lo que sea dolor de este tipo, que vienen con bastante dolor, con este primer trabajo suelen ceder bastante. Luego ya aplicamos la ley de coína con forte cortín o ácido acético. Eso depende ya de lo que más veáis que funciona o lo que más os guste o lo que tengáis a mano, ¿eh? Porque a veces que cuesta, pero si no es fácil. Y luego la biostimulación endógena con una potencia de 3 en programa de tendón, 15 minutos. Si os dais cuenta, el tiempo es largo. Estefano nos decía que igual él estaba utilizando ahora cada vez más tiempos más cortos. Nosotros, según qué patología como esta, que son calcificaciones que hay que darle bastante intensidad porque el tejido está bastante alterado, el tiempo largo, la verdad es que nos está haciendo, nos está dando un buen resultado. Pero 15 sesiones. O sea, no es de aquí a mañana o pasado. No, necesita una serie de sesiones porque al final son trabajos que, que bueno, son duraderos porque el paciente viene con mucho tiempo de dolor. Esta es una calcificación para que veáis cómo ha ido mejorando. Se trató con ácido acético, ¿vale? Para que veáis. En un primer momento le dábamos la lidocaina con forte cortín y luego pasamos ya al ácido acético. Si estáis viendo, la primera, esto son, eran ocho semanas. Esta es la primera y esto es a las ocho semanas de trabajo, ¿vale? Utilizamos las dos primeras tres sesiones, hacíamos las dos primeras semanas tres sesiones y luego hacíamos una tanda de dos por semana. Entonces, utilizábamos la lidocaina y el forte cortín en las dos primeras, las tres y tres primeras y luego el resto utilizamos la lidocaina con el ácido acético. Si os dais cuenta y alguien conoce un poco cómo van las imágenes ecográficas, veis cómo la calcificación se ve perfectamente, sombra acústica en la zona de la izquierda, va desapareciendo, veis cómo la calcificación va mejorando de manera estructural y aquí totalmente ya no hay imagen de la calcificación. Se ve un resto, esto es lo que todavía está cicatrizando el organismo, ¿vale? Eso todavía tardará en verse. Esta imagen no va a ser de hoy lo que decimos, hay imágenes ecográficas, el que hace ecográficas conocerás, hay veces que la imagen dura mucho tiempo aunque no haya sintomatología, ¿vale? O sea, la imagen ecográfica no tiene por qué variar para que la sintomatología mejore. Y este es un caso muy curioso porque la verdad es que fue muy muy bien el dolor y la verdad, pues como veis, la calcificación se recuperó casi casi en su totalidad. Y luego otra cosa para que veáis es un vídeo de jugador de balonmano, extremo, saltador, con un chasquido en un partido. Además, él dice es que oí algo por detrás, hicimos resonancia magnética y tenía una rotura del tendón de Aquiles, ¿vale? Era parcial pero prácticamente completa, aunque todavía tenía un pequeño componente que se podía salvar. Os he puesto el vídeo entero, la verdad, no me dejó grabar. Entonces, este es uno de los grandes casos del confinamiento, total, no tenía nada que hacer. Estuvimos tres, me dejaron a los no demorables, como sabéis, a los nosotros nos dejaban trabajar con no demorables y tenía a este chico, que era la rotura del tendón de Aquiles, otro hombro, también operado del mismo club, de mi equipo, y luego tuve a una persona, también un paciente con un atrapamiento de la mano de una máquina. Entonces, lo que hacíamos era, pues, estar allí por la mañana tranquilamente, abríamos la puerta, les hacían entrar, cerrar, para que nadie nos viera y trabajar y ya está. Y luego nos íbamos a casa, a escondidas, un poco así, con las policías de balcón, pero bueno, más o menos bien, se pasó. Y esto es para que veáis un poco la evolución en seis semanas, ¿vale?, en mes y medio. Al que no le dé un poco de cosa que no mire, pero yo creo que está chulo ver. ¿Veis la rotura? Esta es la funda que le ponen después de la sutura. Vais viendo, según van pasando las sesiones, vamos haciendo y veréis cómo va cambiando la cicatriz. Hay veces, para igual darle un poco a pausa, hay veces que igual primero la veis y luego de repente la veréis como más roja, más, y diréis, hostia, igual la he jodido ahora, perdón, igual la he fastidiado porque de repente parece como que han hecho una fase más aguda. No os preocupéis porque es efecto de la propia bomba diamagnética, ¿vale? Entonces, cuando luego viene al siguiente día vais viendo que va mejorando, va mejorando, entonces a veces, aunque en cicatrices sobre todo, veamos como si fuese un empeoramiento al día siguiente no tenemos que tener miedo porque eso va mejorando, ya lo veréis. Veis cómo va mejorando todo, cicatriz, solo, solo con la bomba, trabajo solo con la bomba aquí. es como va cerrando, la verdad es que fue curioso. para que veáis un poquito, luego este paciente, aparte, hacíamos ejercicio terapéutico, no es que veáis que solo utilizo la bomba, luego muchas veces tenemos una sala, una pequeñita sala de readaptación, el paciente pasa allí, hacemos ejercicio terapéutico, o sea, eso para mí es indispensable desde luego, entonces, hay que meterlo sí o sí, entonces, aparte de esto, luego hacíamos nuestros ejercicios, pero la verdad es que fue muy bien, un trabajo única y exclusivamente con la bomba diamagnética porque no podía utilizar otras herramientas, ni electrolisis, ni nada de nada, hacíamos un poquito de neuromodulación de vez en cuando, pero sobre todo con la bomba, entonces, hacíamos la bomba y luego ejercicio terapéutico, hoy en día está jugando normal, pero normal, entrenando, jugando, en alto nivel, ahora mismo, bueno, nos ganó el gran Ollers, que estamos terceros, pero bueno, en Europa y compitiendo al alto nivel, con lo cual, una rotura de tendón, tratado con la bomba, veis que la eficacia es buena y la recidiva, desde luego, no se ha producido, con lo cual, la eficacia, yo creo, está asegurada, desde el punto de vista económico, lo que os decía, para mí, merece la pena, o sea, es un, es un precio alto que hay que pagar, pero, yo creo que, después de todo lo que estamos viendo, con casos, de Iria de Estefano, los doctores, yo creo que, por lo menos, podemos, yo creo que estoy, yo estoy convencido, por lo menos, a alguno, igual le cuesta, pero la verdad es que, es que sale rentable, ¿vale? Y sin más, pues nada, gracias a todos, otra vez, y a Romar. Gracias. Gracias.